Hola mis chicas y mis chicos bellos y preciosos, ¿cómo están? Feliz día de San Givin. Miren, así quedó nuestro jamón con piña. No dejen de darle al botoncito rojo, mi gente bella y hermosa. De aquí lo pasamos de este molde de aluminio. Lo vamos a pasar a este molde de cristal. Así quedó nuestro jamón de piña, mis chicas y mis chicos. Busquen el video que yo se lo grabé por ahí. Aquí lo pasan. Miren ese jamón, qué rico y delicioso quedó. Denle a la campanita, mis chicas y mis chicos bellos, para que se suscriban, para que cada vez que yo suba mis videos, mis contenidos, YouTube se los notifique. No se olviden compartir mis contenidos. Y denle al botoncito rojo, para que se suscriban a mi canal. Miren mis chicas y mis chicos, ese rico jamón con piña. Miren qué delicia. De este plato de aluminio, que ya lo hicimos al horno, nuestro jamón con piña. Lo vamos a pasar a este plato de cristal. Pero ya nuestro jamóncito, ya está. Miren qué delicia. Cómo quedaron esas piñitas. Miren ese jamón, qué delicia, mis chicas y mis chicos. Miren qué rico. Lo pueden hacer para hoy, que es el día de San Givin, feliz día de San Givin, para todo el mundo. Miren qué rico. Lo pueden hacer para Navidad. Aquí. Y entonces, miren ese caldito. Qué rico. Yo lo estoy pasando aquí. Disculpen que tengo... Déjenme, la pongo por aquí, mi chica. La pongo por aquí, porque estoy aguantando la cama. Disculpen que todavía no me he cambiado. La ropa, ya mismo me cambio. Que ahorita viene mi familia. Ay, Dios mío, disculpen, chicas. Que se me cae la cámara. Ahí. Que le quiero mostrar. Que de aquí... Disculpen. Que no me he cambiado. Para pasarlo. Lo pasamos y después yo le enseño. Disculpen las grañas. Hola, mis chicas y mis chicos bellos. Así quedó nuestro jamoncito de piña, que ayer les grabé. Miren qué delicia. Miren qué rico. Y aquí lo pasamos. Después que lo pasemos aquí, le vamos a echar el caldito. Miren qué rico. Un jamón con piña, fácil de hacer. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Lo que pasa es que tenía la cámara con una mano. Y lo estaba moviendo con la otra. ¿Ves? Entonces aquí, después que usted lo pasan, de este molde, miren ese caldito, se lo vamos a echar. ¿Ves? Ya lo pasamos al molde de cristal. Le van a echar el caldito. Le van a echar el caldito por encima con la piñita. Ese jamón es fácil de hacer, es jamón en slide. Ustedes lo compran entero y lo pican en slide. Le vamos a echar la piñita por encima. Miren, mis chicos, qué rico. Aquí nos quedó otro pedazo. Le van a echar la piñita por encima. Y la cherry. Pero ya nuestro jamón está, que lo hicimos anoche. Porque como esto coge mucho tiempo, pues yo lo hice anoche. Y si ustedes lo hacen, le ponen la canela por encima, ¿ves? Si ustedes lo hacen de un día para el otro, les sale mucho mejor. Miren qué rico. Aquí cogemos. Miren, mis chicas. Cogemos una espátula de esta. Y le echamos el caldito. Miren qué rico. El mismo caldito del jugo de piña. Del jugo de la cherry. Miren qué delicia. ¿Quién dijo yo por aquí? Y hágalo en sus casitas, mis chicas y mis chicos. Que esto es bien delicioso. Disculpen las greñas. Que las tengo para... No me he arreglado. Ya mismo me voy a arreglar. Fue que le quise grabar esto a mis chicas y a mis chicos. Para que vean cómo quedó el jamoncito con piña. Hágalo en sus casitas. Ahora para esta fiesta. ¿Ves? Del plato de aluminio que yo lo hice. Lo pasamos a un molde de cristal. Y aquí se lo muestro cómo quedó nuestro jamoncito con piña. Lo pueden acompañar con papas majadas. Miren, mis chicas. Lo pueden acompañar con papas majadas. Lo pueden acompañar con arroz con gandule. Que yo voy a hacer también. También ensalada de codito. Miren qué rico nuestro jamón. Con piña, cherry y canela. Recuerden que también le pueden echar clavos de olor. Qué rico también. Ustedes lo hacen a su manera, a su gusto. Pero así nos quedó nuestro jamoncito con piña. Primero lo hicimos al horno en este molde. En este molde de aluminio lo van a hacer. Luego lo pasan para presentarlo en este plato de cristal. También lo pueden dejar en el mismo molde. ¿Por qué no? Si ustedes quieren, si no tienen plato, este molde de cristal. También lo pueden dejar en este molde. No pasa nada. Luego cogen un papel de aluminio. Y lo tapan. Así, ¿ves? Lo tapan así. Para cuando lleguen sus visitas. Lo tapan bien tapadito. Para cuando lleguen sus visitas. Y miren qué rico y qué delicioso quedó. Espero que se suscriban a mi canal. Que le den like. A ese botoncito. Manita arriba. Demenle like. Mi gente bella y hermosa. Que pasen feliz día de San Givin. Junto a sus familiares, amistades y vecinos. Los quiero un montón. Cuídense mucho. Y Dios me los bendiga. Por favor de darle a ese botoncito rojo. Busquen mis videos. Como les mostré ayer. Que lo estaba haciendo en el horno. Bye bye. Los quiero un montón. Dios me los bendiga. Y Dios me los cuide. Y que pase el feliz día de San Givin. Miren qué rico. Hágalo en sus casitas. Bye bye.